Llegó la banda de Lapa Guerrero Lapa Guerrero, presenten a nosotros esta noche Llegaron mis chamacos Lapa Guerrero Presente contigo Simone Échalo mi compadre Tony Hoy presente la cámara chambera Tony, hoy presente mi compadre Tony Vamos a bailar, dice Sabón Vámonos para mi compadre Sonran Hoy nos acompaña la hermosa Judy Casiño Le mandamos un saludo a mi compadre No más servido, bravo, no más pinche, bravo Y todas las estrellas Estrellas del éxito, papá Vamos a agarrar pareja Que ninguna damita se nos quede sentado Caballero, saquenla a bailar Se llama la cumbia, congas y de amores Se la vamos a dedicar a mi compadre Judy Casiño A la hermosa Judy Casiño, a mi compadre Sonran Y todas las estrellas del éxito Ahora se acompaña el más pinche bravo El Emilio Bravo El más pinche bravo En esta noche y toda la banda Que sale la cumbia ¡Échale Chavillini! Dice el gabacho Dice el gabacho La cámara chambera ¡Ay mamachita! ¡Sáquenla a bailar! Así se empieza a motivar toda la banda ¡Échale Emilio Bravo! El más pinche bravo ¡Échale la cumbia! ¡Échale el sabor! ¡Échale Carmelos Reyes! Dice a pesar de los abrazos A pesar de los brazos Seguimos en los malos pasos En el área del éxito Acabamos de llegar Esa noche otro más brazo Emilio Bravo Nunca Esa noche nos ha derrumbado Esa noche venga para sol La hermosa Judy Casiño Díxime Sleepy, Spocky, Marquitos, Cetrey Esa noche Yaritza, Juanito Esa noche Reyes González El J.G. Rimes Mi compadre en sonrisas ¡Échale Terco! Terco, 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 Terco Esa noche mi compadre en la sombra Esa noche Gabulina Andrés Poluccio El pecho dice Nip ¡Chuy! Esa noche el Vicky Cazuela ¡Champo! ¡Y todos me faltaron! ¡Buras entreyotas! ¡Buras entreyotas! ¡Buras entreyotas! ¡Buras entreyotas! ¡Llegó toda la cuarenta y cinco contigo! ¡Toda la setenta y nueve! ¡Buras entreyotas! Esa noche pa'l espudri y peligro El Casper silencioso El todo es travieso El gran alcachorro El inner one Esa noche el cinco es nipi El loso, el beso, el flaco ¡Y toda la banda! ¡Toda la banda! ¡Toda la sonrisa y cumbia, 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 cumbia! ¡Bailadora de dos sabores! ¡Oigo de Hermínse Mendoza! ¡Dice! ¡Nuestra historia está escrita! ¡Y nadie lo podrá borrar! ¡Esa noche que jamás nos podrán igualar! ¡Esa noche la organización sin casa! ¡Y perrona, conocidos como la banda de Anteño! ¡Bautizada como los reyes del maldito imperio! ¡Que ven al coro perrón! ¡Que sale el maldito coro perrón! ¡Buras entreyotas! ¡Buras entreyotas! ¡Buras entreyotas! ¡Buras entreyotas! ¡Échale, Judi, Castillo! ¡Esa noche el príncipe, mujer cabrera! ¡Baldito Gabulín y el autista! ¡Barquito, bleña y risa! ¡Esa noche es chapoy! ¡Todo que faltaron! ¡Lo dice mi chabaco! ¡Venga para el maíz, el maíz, el maíz! ¡Y todas las estrellas! ¡Y todas las estrellas del éxito papá! ¡Venga! ¡Venga para la banda borracha! ¡Esa noche charlatana de Brumby! ¡Venga para el impresionante sonido J.C. y compadre! ¡Esa noche sonido no es que es serio! ¡Esa noche ese hueso y su amor y ojali! ¡Esa noche la pichorra, Fercho! ¡La sugar, mami! ¡Oye el famoso Jory Luna! ¡Esa es la cumbia papá! ¡Échale sabor! ¡Hoy no se acompaña la trompeta solidaria TV! ¡Juanito Láez! ¡Ay no va que bonito suena! ¡El piche grito de las estrellas del éxito! ¡Al vecino y a la manera del más cabrón! ¡Puras estrellón! ¡Puras estrellón! ¡Puras estrellón! ¡Puras estrellotas! ¡Al grito de guerra papá! ¡Convite de maldito imperio contigo! ¡Sondrás! ¡Judy Castillo! ¡Esa noche tengo princes! ¡Emilio Bravo! ¡El más piche bravo! ¡El mini casuelas! ¡Champo Maggi! ¡Tambulina el rímer! ¡Y todo el jatero contigo! ¡Sí, mule! ¡Sale la cumbia! ¡Bailan cosas! ¡Los cámaras de Nueva York! ¡Juanito Lail! ¡Solidado de Nueva York! ¡Marcos en vivo! ¡Pictor TV! ¡Bario Solidero TV! ¡Esa noche tori en la cámara chamera! ¡Mira que esa voz! ¡Chula la cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Oigo a el vice Mendoza! ¡Vice mi cuello! ¡El losario! ¡En mi barrio, mi cañón! ¡La cumbia! ¡Puebla! ¡El que se veta con toda! ¡La bandota todo criminal! ¡Lo mandamos al pinche pandión! ¡Toda la banda de Newstrand! ¡Esta noche es foca y peligro! ¡El dado es el Nisi Gaster! ¡El dado flaco es silencioso! ¡Lavieso hueso cachorro! ¡El hueso cinco! ¡El Niner Juan presente contigo! ¡Odro 45 estrés! ¡Y toda la banda papá! ¡Vamos a bailar! ¡Y se vuelve a mariposa! ¡Vuelve a sin parar! ¡Esta noche llegaron los fantásticos de Nueva York! ¡Para mi chabaco y Rossi! ¡Échale, Rossi! ¡Dice el Gabacho! ¡Dice el Gabacho! ¡La Cámara Chambera! ¡Ay, mamachita! Hoy le mandamos un saludo a toda la bandota que nos hace el honor en favor de acompañarnos Hoy estamos contentos de saludar a toda la banda La verdad es un gusto muy inmenso saludar a toda la bandota Que hoy nos honra con su bonita presencia